Víctor Carrión, subdirector del Instituto Zacatecano de Cultura, fue uno de los portavoces para presentar la convocatoria para elegir al cartel representativo de la Feria Nacional de Zacatecas 2015. El viernes 5 de junio culminará la recepción de propuestas. Se trata además de una fecha en donde nuestros visitantes y particularmente los turistas también tienen acento respecto de hacer la selección de una etapa, una época del año en donde es muy importante estar en Zacatecas, sobre todo con un carácter lúdico, en donde toda nuestra población, las familias tienen una temporada, un periodo en el cual es muy importante el esparcimiento y un ambiente lúdico en torno a la Feria Nacional de Zacatecas. En esta ocasión nos ocupa la presentación del concurso para la elaboración del cartel de la FENASA 2015. Septiembre, mes de la fundación de la ciudad, tiene además una significación doble porque también es una fecha conmemorativa en este mes de la independencia nacional. Nos corresponde a las instituciones, al gobierno del Estado a través del DIF, a través del Patronato de la FENASA, de la Secretaría de Turismo, de Imagen Institucional y desde luego del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, hacer una convocatoria y establecer actividades para hacer un llamado para involucrar a diferentes públicos en distintas temáticas que tengan como objetivo exaltar esta gran festividad, esta gran fiesta popular que es de los zacatecanos pero que también lo es de nuestro país. La convocatoria, como ya ha sido mencionada por quienes me han precedido en el uso de la voz, está fundamentalmente orientada a los artistas plásticos, a los diseñadores, a los estudiantes, pero también a un gran capital de creadores que tenemos en nuestro Estado, que con su creatividad seguramente nos sorprenderán, puesto que la convocatoria cierra el viernes 5 de junio. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.